¡Hola familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy es julio 30, es sábado. El día de hoy vamos a estar limpiando un poco la casa, especialmente la yarda porque ya tenía cosas amontonadas ahí. Mi esposo ahorita va a cortar el pasto con la máquina, por eso es que necesito quitar todas estas cosas para que él lo pueda cortar a gusto. En lo que mi esposo termina de cortar en este lado, yo le voy a ayudar con la parte de enfrente de la casa, porque ahí se nos junta mucho pastillo y hierbillas secas que tienen espinas y queremos que todo se mire bonito. Los sábados y domingos yo no cocino, ya que a mi esposo le gusta que salgamos a comer en familia. Aunque a veces los sábados le toca trabajar y pues ya salimos mejor el domingo a desayunar o el sábado en la noche a cenar. Pero el día de hoy nos quedamos de ver con nuestros amigos Julie y Luis para ir a comer sushi. ¡Suscríbete al canal! Después me fui a la Wingo a comprar comida porque la mayoría de las cosas ya se me habían terminado y me apuré a guardarlas en su lugar. Cuando yo guardo los alimentos me gusta sacarlos de su empaque natural porque creo que ocupa mucho espacio y a mí me gusta ponerlos organizados en contenedores de vidrio o de plástico con etiqueta que diga el nombre. Por ejemplo en este frasco voy a guardar el café de la cafetera. A nosotros nos gusta mucho el café colombiano y no va a caber todo el frasco rojo en el frasco de vidrio, pero lo que sobre lo voy a ir usando estos días. En este otro frasco voy a poner los snacks que le gusta a Belendita. Estos son cacahuates con M&M's y pasitas. También el chocolate Nesquik lo pongo en un frasco de vidrio. Y para el azúcar la pongo en un contenedor de plástico como este y pues ahí cada vez que se me termina lo voy llenando y lo que sobra lo pongo en el botecito blanco que está ahí al lado de la cafetera porque de ahí es donde agarro para hacer el café. Mientras yo estoy arreglando aquí Belendita está limpiando su cuarto y pues ahorita está doblando la ropa que acaba de lavar porque ella misma la pone a lavar y después la guarda. Belendita es bien ordenada, le gusta tener limpio su cuarto y organizado. Después que se le llena la canasta donde pone la ropa sucia la lleva a lavar y ya después la vuelve a acomodar en su lugar en el closet o en sus cajones. Les voy a contar algo curioso. La otra vez entré a su cuarto y vi la canasta donde pone la ropa sucia y vi que tenía ropa ahí bien dobladita. Y yo le pregunté que qué hacía esa ropa ahí, por qué no estaba guardada en su closet o en sus cajones. Y ella me dijo que por qué esa ropa estaba sucia y yo me quedé así como que sorprendida porque digo si esa ropa sucia no tiene que estar doblada. Para que vean lo organizada que es que hasta su ropa sucia dobla. Yo digo que uno como padre tiene que enseñar a sus hijos a ser unos hijos limpios, a tener sus cosas ordenadas y sus cuartos limpiecitos. A enseñarlos a que se tienen que bañar, cepillar sus dientes y todas esas cosas. Se les tiene que enseñar desde que son chiquitos, porque yo he escuchado padres que dicen que sus hijos son unos flojos, que son unos vagos. Pero sus hijos ya están grandes y les quieren enseñar ya muy tarde porque si no les enseñaron de chiquitos, de grandes menos lo van a hacer. Con Beli no tengo ese problema de que arregle su cuarto o lo deje limpio, pero con Alexito. No es que Alexito sea flojo y no lo quiera hacer, sino que él es muy distraído. Y a él si le tengo que estar, Dizzy dice que limpie su cuarto porque se le olvida, se pone a hacer otras cosas y se le olvida que lo mandé a doblar su ropa, atender su cama. Dicen que los niños hacen todo lo que ven que los papás hacen y para eso, pues si ellos ven que nosotros no somos limpios y siempre tenemos tirada la casa, ellos no van a hacer lo mismo porque ellos están siguiendo nuestro ejemplo. Por eso hay que enseñarles cosas buenas a nuestros hijos para que así ellos crezcan sabiendo hacer todas esas cosas sin necesidad de que alguien más les ayude. Y sean unos niños independientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren qué bonito dejó Beli el cuarto. Ya terminó con la limpieza, ahora sí le van a dar ganas de jugar ahí. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Ah, en que tenía que guardar todo el lonche que traje porque... La verdad no sé por dónde empezar porque no he limpiado el refrigerador y siempre lo limpio antes de ir a la tienda pero como ven he estado aquí haciendo unas cosillas en la casa y pues he estado ocupada y no lo limpié. Y hasta ahorita se me va a ocurrir limpiarlo así que vamos a limpiarlo a la carrerita porque después nos vamos a ir a comer sushi. Y todavía tengo que alistar a los niños y yo echarme un bañito porque ando sude y sude con este caloronazo. En esta esquinita pongo las papas con los camotes y pongo esta canastita con frutas y al lado tengo la de las cebollas y los ajos. Y al ladito también tengo los contenedores donde guardo la avena, el frijol, las lentejas. Me gusta tenerlos al lado del refrigerador para saber cuándo ya se me están terminando las cosas y es más fácil de agarrarlo cuando lo voy a necesitar. También me gusta comprar agua mineral. Esta no tiene sabor pero hay otras de esa misma marca que tienen sabor a raspberry o otras frutas y está buena porque no tiene azúcar pero sí está bien refrescante. Y todas las bebidas las guardo en este lugar al lado del refrigerador porque es más fácil de agarrarlas y meterlas al refri. Yo no tomo soda pero también compramos sodas y otras bebidas para tener cuando venga la visita y ofrecerles. Ahora vamos a limpiar el refri y nada más que no se asusten porque sí estoy un poco desordenado. Lo he descuidado un poquito estos días. Primero voy a sacar todas las cosas para poder limpiar bien los vidrios y los cajoncitos y todo eso. Antes de seguir metiendo las otras cosas que compré para acomodarlos bien porque está todo amontonado. Y para que no se me desesperen lo voy a hacer rapidito así como Speedy González. Y ahorita vamos a terminar en un 2x3. Y ya que saqué todas las cosas voy a empezar a limpiar el refrigerador. Porque sí tiene varias cosas pegajosas que se cayeron ahí. Y mientras voy limpiando voy a ir metiendo las cosas que sí voy a dejar que todavía están buenas. Y voy a ir organizando un poquito para que haga espacio y sean fácil de agarrar cuando las necesitamos. ¡Vámonos! ¡Uy! ¿A ver tu bolsa? ¡Uy! ¡Mira su bolsa! Uy, mira su bolsa de Beli Y ya estamos fresquecitos, arregladitos, listos para ir a comer sushi Y aquí está Belindita y Alexito que dicen que nos quieren enseñar sus piedritas de río que pintaron Todavía hace muchísima calor, pero pues ya nos sentimos un poquito más relajados y más frescos con el bañito que nos echamos Y yo hasta me puse chori, las chanclitas esas que me mandó mi sueguita para andar más fresca Y vamos a aparecer en otro lugar en 3, 2, 1 Y listo, ya estamos en otro lugar Andamos en el área de Traudel, es donde se encuentra ubicado el restaurante de sushi que se llama Siam Ahí es donde vamos a ir a comer Ese restaurante ya se los he enseñado en mis otros videos porque no es la primera vez que vengo y grabo Aquí enfrente del restaurante hay un jardincito bien bonito lleno de flores Y tiene una fuentecita y algunas estatuas ahí que muestran parte de la historia de aquí de Traudel Creo que ya les había dicho pero en ese lugar de sushi mi esposo hace año les puso el piso y todavía sigue ahí El restaurante estaba cerrado por ese momento pero ya casi lo abrían y estábamos esperando ahí en la sombrita con mi amiga Yuli y Beli Y aquí les estábamos enseñando las trencitas que le hice a mi amiga Yuli Solo le hice tres de un lado y andaba bien contenta Después de esperar un ratito ya entramos al restaurante y así se ve por dentro Y aquí les estaba enseñando la decoración que tienen ahí Es un lugar pequeño pero está muy bonito decorado Y a nosotros nos gusta sentarnos hasta la mesa del fondo porque ahí está más privadito el lugar y como que comes más a gusto Siempre que vamos la dueña nos atiende muy bien ya que conoce a mi esposo de hace años Y nos manda aperitivos gratis mientras esperamos nuestra comida Como en esta ocasión nos mandó estos frijolitos verdes que estaban muy ricos por cierto Para comer pedimos unos rollos de sushi y unos rollitos freídos Mi platillo fue de pollo con vegetales que trae arroz a un lado Luis pidió su ramen bien calientito que trae camarones, carne de res y se ve muy rico Y los rollos de sushi que nos gusta pedir cuando vamos es el California Rose, el Shrimp Tentura Rose, el Dragon Rose, el Avocado Rose Y de los otros rollitos no me acuerdo del nombre pero hay variedad de rollos ahí Uy está calientísimo Abrimos el carro pero no nos podemos meter porque queman los sillones Queman y yo traigo char y me quemo las piernas de pollo A ver tu cara está bien sudado Después de ahí nos fuimos a un parque para que los niños bajaran la comida y fueran a correr un rato Nada más que se hacía mucho calor y pues no podían usar todos los jueguitos que habían ahí Pero ahí andamos en la sombrita Y de aquí amiguitos esto es todo por el día de hoy Pero vamos a seguir con el otro día que también se los agregué en este video Y es de una boda de unos amigos que nos invitaron así que si gustan seguir viendo los invito a quedarse Cuando quieran dejar el matrimonismo se juntan con la banda tierra por acá Con la Costa Blanca Por ejemplo nosotros no pedimos permiso nunca para salir No estamos ahí pidiendo permisitos de que a mí me dan permiso de salir nombre Nosotros no salimos y ya se acabó el asunto No vamos a seguir ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sigue la base, sigan la base! ¡No los murieron los caballeros! ¡Ya los murieron! ¡No! ¡Hijo de comprar! ¡Si había hasta despeinado mi compa aquí! ¡Mira! ¡La despeinada que le pusieron a mi compa! ¡Tanto tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Gracias! 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 ¡Chumbo, chumbo! ¡Que se le quiera salir mi compa! ¡Que se le quiera salir mi compa! Y como ven aquí mi esposito ya viene emocionado con una bebé que nos prestaron, miren. ¡Felicidades! ¡Aplausos, aplausos, un rito que se escuchen! ¡Y la liana dice, muchachos la liana! Y al día siguiente nos invitaron al recalentado Así que fuimos y esta vez sí llevamos a Bel y a Alex Luego mi esposo le dijo a los músicos que yo estaba cumpliendo año este mes Así que me cantaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!